muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y es que hoy continuamos con la tercera sanguía consecutiva del otro campeón que han añadido entre comillas tras este parche 2.6 de aquí estamos hablando pues ni más ni menos chicos y chicas que de doctor mundo realmente no podemos decir que han añadido este campeón como un campeón nuevo pero lo que le han hecho es un rework completo cositas en las habilidades y sobre todo también pues en el aspecto gráfico como podéis ver ahora luce brutal pues bien que podemos decir este campeón es muy similar en algunas cosas pero también tiene pequeñas y sutiles diferencias que son súper importantes en el día de hoy con este nuevo doctor mundo pues bien en principio hablamos de doctor mundo hablaremos de un campeón que podremos llevar tanto a la bar online como a la jungla es decir en eso se mantiene igual la build será más o menos parecida pero hay algunos también pequeños detalles que será importante que hablemos de ellos sobre todo para comprender por qué debemos de hacerlos y en cuanto al gameplay sí que es verdad que ahí es donde están un poco las grandes diferencias porque las habilidades han cambiado y tiene un kit pues mucho más actualizado porque hay que recordar que todo el mundo lleva ya muchísimos años en el universo de league of layers así que chicos espero que os muere doctor mundo a mí particularmente los personajes tan que me encanta este nuevo mundo me encanta un montón y me gustaría que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido este nuevo reward de mundo si lo estáis jugando qué rendimiento se está dado y por supuesto si lo jugáis después de esta guía os garantizo seguro que vais a obtener muchos mejores resultados así que chicos vamos a comenzar con la sanguía de doctor mundo bien familia comenzamos por el principio y nos metemos de lleno con las habilidades de doctor mundo que aquí sí que hay pequeñas variaciones e importantes en también un poquito lo que es su play style y le aportan tanto cosas nuevas como algunas que estaban antiguamente pues ya no están bien vamos a fijarnos en la pasiva que tienen uno de los elementos de gameplay que son precisamente diferentes fijaros resiste el siguiente efecto inmovilizador pero pierde un 7% de vida y deja caer un vial químico cerca recoger dicho vial reduce en 10 segundos el enfriamiento y cura doctor mundo un 8% de su vida máxima mucha gente se pregunta qué es eso nuevo de doctor mundo pues bien este es uno de los puntos nuevos respecto a su pasiva cuando algo tipo inmovilizador hablamos de cc vale algo de cc os impacta lo que va a ocurrir es que vais a perder un 7% de vuestra vida y va a caer vale un pequeño vial al suelo pues bien si recogéis ese día al que cae lo que hacéis es reducir en diez segundos el enfriamiento de esta pasiva ya os digo que esta pasiva como estamos al nivel máximo como podéis ver ahí arriba a la izquierda es de segundos pero el enfriamiento de niveles bajos es superior y cuando lo recojáis pues reducir el enfriamiento de esta pasiva y además os curáis un 8% decisión de descuenta perdéis un 7% de vida por el efecto inmovilizador de la habilidad que nos tienen y nos curamos un 8% si os dais cuenta ahí hay un pequeño porcentaje de cambio sobre todo de nuestra vida máxima vale así que bueno como podéis ver este efecto también tiene pues un 10 10 segundos de enfriamiento en este nivel bien otra parte de la pasiva es recuperar un 2% de su vida máxima cada 5 segundos ya sabéis que el mundo se basa en la regeneración de vida y por ello su principal counter es el corta curas y los campeones enemigos pueden destruir el vial si lo alcanzan primero pues bien quitando la parte de la pasiva normal que es recupera un 2% de su vida máxima cada 5 segundos pues lo más importante es el tema del vial es decir mundo se convierte digamos o tiene una habilidad entre comillas ya que forma parte de la pasiva para reducir no esa cantidad de cc y poder seguir hostigando a los rivales entonces cuando nos acerta un efecto inmovilizador cae un vial ese vial si lo cogemos obviamente perdemos vida en el proceso si cogemos ese vial pues se nos reduce uno el cooldown de la pasiva y dos pues nos cura un porcentaje en función de la vida máxima y eso también obviamente entra en cooldown y luego tenemos que si el enemigo se dirige antes a ese vial cuando lo toca pues el vial desaparece y ya no podemos optar a él de acuerdo pues esta es la pasiva y ya sabéis que recupera un 2% de su vida máxima cada cinco segundos pues es una regeneración sin más bien vamos a ir a su habilidad número uno esto sí que es cierto que se mantiene más o menos como estaba lanza su serrucho que inflige daño mágico equivalente pues en este caso a un 29% de la vida actual del objetivo y lo ralentiza un 40% entre los segundos recordad que como estoy en el nivel 15 en este caso en el modo de práctica pues obviamente los valores están distorsionados pero igualmente ahí abajo tenéis los valores que corresponden a cada nivel a cada nivel de la habilidad golpea un enemigo hace que doctor mundo se cure 40 y 25 de vida o 50 si golpea un campeón o monstruo inflige hasta 350 de daño contra monstruos cuando se refieren monstruos pensad que siempre hace referencia a la parte de la jungla con lo cual ya tenéis ahí la primera pista de que mundo es muy viable en jungla por otra parte esta habilidad pues es principalmente la habilidad común digamos de mundo a la hora de pues hostigar al enemigo farmear desde lejos si es que no podemos etcétera pues nada pero es un cuchillazo hacéis daño mágico como podéis ver es equivalente a la vida actual del objetivo de acuerdo es decir obviamente siempre es un enemigo que tenga toda la vida pues un buen tener un 29 por ciento de mucha vida es bastante más que si tiene poca de acuerdo y aparte provoca un slow de 40 por ciento que es mucho bien si vemos la habilidad no es ni más ni menos que un proyectil que lanza y que como podéis ver hace una buena cantidad de daño como es en función de la vida pues hace bastante cantidad de daño bien vamos con el 2 que sí que es verdad que esto ya es totalmente nuevo bien si os dais cuenta el 2 antes teníamos una como un aura que es una especie de aura que aparte nos reducía el tema de la tenacidad y todo eso pues eso ya totalmente desaparecido y eso es una cosa importantes para luego después de la build carga un desfibrilador durante cuatro segundos que inflige tanto daño mágico por segundo a los enemigos cercanos como si fuera pues un efectito alrededor nuestro que hace daño por aquí sencillo si lo volvemos a lanzar y se pues detona el desfibrilador que inflige tanto daño mágico también aumenta en función de la vida adicional que tengamos recordad chicos que cuando el juego hace referencia a vida adicional está haciendo referencia a la vida que obtenemos a través de los objetos de las runas etcétera de acuerdo pero nunca de la vida nunca toma en cuenta la vida base que es la que viene con el campeón y alcanza con los niveles bueno pues hace tanto daño mágico que inflige a los enemigos cercanos si la detonación le inflige daño a un enemigo doctor mundo se cura un 23 por ciento del daño recibido durante la duración de desfibrilador no me lo han puesto bueno el caso de la vida número 2 se inflige daño a un campeón o monstruo pues se cura un 45 por ciento como podéis ver el 2 si yo lo activo aparece un área de acuerdo en la que podéis ver que está haciendo una especie de daño vale continuo y luego pues cuando explota en función se ha infligido daño pues como podéis ver a un campeón o monstruo pues se cura un 45% en el caso vale de que le inflinjan mientras que está canalizando estabilidad pues bueno como podéis ver pues se cura no un porcentaje de la vida del daño que hemos recibido mientras que está la canalización de acuerdo como estos son muñequitos fijaros igualmente esto lo podemos volver a activar para explotar en cualquier momento bien como podéis ver estabilidad número 2 ha cambiado muchísimo ahora vamos con el 3 el 3 es similar lo que pasa que tiene pues pequeñas añadiduras que han puesto en este nuevo rework fijaros pasiva pues doctor mundo tiene 30 y hasta 60 de daño de ataque en función de la vida que le falta es decir cuanta más vida nos falte más daño de ataque de forma pasiva nos va a dar vale primer punto activa qué pasa si cuantos le pulsamos el botón y activamos el tap pues potencia su siguiente ataque para infligir 54 años físico adicional como podéis ver aumenta en un porcentaje de la vida adicional recordad que el mundo todo lo que sea darle vida y regeneración va a ser muy positivo en su build que aumenta hasta un 60 por ciento en función de la vida que le falte a doctor mundo es decir cuanta más vida le falte pues vamos a tener más potenciado el ataque si el doctor mundo se enfrenta a un monstruo pequeño o acaba con el objetivo lo batea con fuerza e inflige el mismo daño a los enemigos esto lo voy a mostrar de acuerdo con los minions bien pues esto no es ni más ni menos que ya tenemos la pasiva pues de forma pasiva ya tenemos ahí que tenemos una determinada cantidad de daño de ataque vale en función de la vida que nos falte y si yo activo como podéis ver pues potencia sin ataque y hago un daño extra no pues bien pues si yo lo activo podéis ver que es me hace un efecto brillante las manos pegó el tortazo y como podéis ver pues le pego ahí la habéis visto una cantidad de 103 si yo lo hago sin potenciar podéis ver que es 76 y podéis ver la diferencia pero que es lo que ocurre en la parte que nos dice si no todo mundo se enfrenta a un monstruo pequeño o acaba con el objetivo lo batea con fuerza e inflige el mismo de los enemigos a qué se refiere con eso de batear con fuerza pues bien chicos voy a explicarlo con los niños porque lo que vais a ver es que va a pegar un tortazo y si acabas con él sale rebotado en un hacia atrás y vais a ver o en dirección contra donde tú estás y hace daño y es lo que quiero mostraros vale aquí con el follón que tenemos de minions va a ser un poquito complicado pero podemos hacerlo vale fijaros yo aquí le pego golpes a esto activo el 3 y como podéis ver sale totalmente expulsado sale en una dirección y hace daño mientras avanza fijaros aquí volvemos a repetir ha vuelto a hacer daño y ahí comprobáis el efecto que obtiene de esta manera con la habilidad número 3 sobre niños sobre estos monstruos chiquititos vale bien pues por aquí terminado y ahora vamos con la ultimate que la última y la verdad es que pues todo es muy similar fijaros seguro 20 por ciento de la vida que le falte es decir lo que hace doctor mundo es sencillamente apretar su última y empezar a regenerar vida como un loco eso no cambia pero nos da obtiene 4 daño de ataque obviamente también va en función de la vida adicional que tengamos cuanta más vida pues más obtendremos un 35 por ciento velocidad movimiento durante 10 segundos y se cura un 60 por ciento de la vida máxima durante ese tiempo de acuerdo es decir ese es el efecto que nos provoca y es un 60 por ciento obviamente porque es el tercer nivel de la de la ultimate si tuviera si fuera anterior 20 40 60 de acuerdo como podéis ver en cada nivel de la última pues se ve se mejora una cantidad al igual que la velocidad de movimiento bien pues mundo la activa es vais a empezar a curar un loco pero también nos va a dar velocidad de movimiento y también nos va a dar daño de ataque por eso luego hay una pequeña un pequeño ítem que luego os recomendaré en una de las variables para que maximizar más vuestro daño porque como podéis comprobar el kit de mundo tiene diferentes sumas de daño de ataque por varios sitios y oye es bastante interesante si tienes cuenta esto nos da daño de ataque aquí tenemos en la vida número 3 que también nos da de forma pasiva daño de ataque bueno esto es sencillamente pues es el aura que tenemos y poco más no pero de dos habilidades nos dan daño de ataque y bueno pues hay una cosa un poco picante que os puedo decir para tener un poquito más de daño estos chicos realmente es doctor mundo doctor mundo el principal control de doctor mundo siempre va a ser el corta curas siempre va a ser los recordatorios letales los prenderes los morelos en los magos todo lo que sea corta curas corta de raíz la lógica y el set de habilidades de doctor mundo que al final se basa en eso en curarse vida en hostigar al enemigo echándose encima etcétera bien combos con doctor mundo chicos esto realmente no tiene mucha mucha ciencia es decir doctor mundo no es un campeón de combos doctor mundo es de absorber el todo el daño posible como tan como tanque echarnos encima de los enemigos y jarrasearlo sin parar y hostigarlo sin parar lo hostigamos siempre que vamos en fase de líneas con los cuchillos farmeamos intentamos darle los serruchos que podamos y una vez que ya lo tengamos a tiro lo que haremos será echarnos encima del enemigo activaremos el 2 activaremos el 3 pegaremos tortazos seguiremos tirándole uno y con la última impuesta para que el enemigo no se escape minutos persiguiendo le y demás no es el mundo no tiene combos como tal al final costado un campeón muy básico realmente muy sencillo tiene cambios muy sutiles en las habilidades y los acabamos de ver y espero que lo hayáis comprendido así que chicos eso sabía de doctor mundo vamos a meternos de lleno ahora con las wheels a ver si ha cambiado algo que la verdad no ha cambiado demasiadas cosas en este caso de doctor mundo pero también es verdad que hay algunas variables que me gustaría enseñaros y que me comentéis cuál es la que vosotros utilizáis si la versión un poquito más picante o la full tank bueno familia ya estamos de lleno con la build de doctor mundo y la verdad es que sinceramente no hay demasiada diferencia salvo algunos pequeños matices bien vamos a comenzar realmente la posición de baron lane y de jungla la build yo no os la voy a cambiar es decir va a ser prácticamente la misma y lo único es que habrá cambios en las lunas y los hechizos pero bueno eso iremos después vamos a ir con los ítems primer ítem el primer ítem sinceramente y core es la energía de fuego solar y preguntaréis por qué fijaros habéis visto que las habilidades de doctor mundo ya hemos visto que muchas escalan pues con la vida adicional toda la vida que nos otorguen los ítems eso es vida adicional de acuerdo para aquella gente que no lo sepa en términos de league of legends pues bien la eje de fuego solar es un objeto que nos va fenomenal doctor mundo no es un campeón pues que limpie de una forma súper mega rápida nos ayuda también a limpiar y por supuesto a hacer daño para hostigar al enemigo cuando nos echamos encima de él con su con su efecto de llamitas no pues bien por esto todos estos motivos obviamente este objeto es excesivamente bueno energía fuego solar continuaremos con la coraza del muerto que funciona supremamente bien el mundo nos da vida aparte armadura ya empezamos a buscar esos estados defensivos para ser esa mole que es nuestro objetivo para aspirar el conductor mundo a ser esa mole como podéis ver aparte de generar esas cargas tenemos que los golpes esos no pues hacen un golpe extra no cuando tenemos todas las cargas en el que haces daño mágico adicional eso nos funciona muy bien para seguir hostigando y sobre todo pues nos da 5 por ciento de velocidad movimiento que nos va brutal bien en cuanto a las botas sí que es verdad que aquí hay un cambio bastante importante y es que en este caso como podéis comprobar ninguna de nuestras habilidades nos reduce o de alguna forma o nos da tenacidad o nos reduce la duración de las incapacitaciones o lo que fuera como ocurría previamente pues ahora sí o sí o sí vais a necesitar las botas de mercurio hombre si me decís que tenéis delante 4 de tipo ad pues os recomendaría las botas blindadas pero por regla general casi siempre vais a necesitar las botas de mercurio porque si queréis echaros encima de vuestros enemigos hostigarlos y al final el estilo de juego de la pelea de todo el mundo es estás encima de un enemigo y empezar a golpearlo empezará a tirar las habilidades y echarlo abajo no mientras que tú sigues aguantando con lo cual vueltas de mercurio totalmente obligatorios y el encantamiento es que no hay otro mejor que sea este deporte de protector pétreo lo necesitáis al final al cabo lo necesitáis os convertirse en un auténtico bigardo de siete mil no sé cuántos millones de vida y es totalmente absurdo de acuerdo con lo cual en esto no hay mucha discusión bien vamos con el siguiente ítem que teniendo en cuenta que tenemos ítem de vida que nos ayuda también a farmear y hacer daño tenemos ítem defensivo que nos da vida y estat de armadura y ahora vamos con el objeto clave que nos da stats de defensa mágica este nos da todo lo que este objeto nos da todo lo que funciona bien el mundo fijaros vida regeneración por ciento porcentual de vida y encima nos aumentan los efectos curativos de regeneración y demás es decir las habilidades de doctor mundo se ven beneficiadas por este objeto por eso optaremos por el rostro espiritual y no lo por fuerza naturaleza es precisamente uno de los pocos ejemplos en los que el rostro espiritual pues es un objeto primordial no para doctor mundo bien y ahora aquí viene la gran parte de doctor mundo ahora yo os he añadido la guarno la guarno que es posiblemente otro de los pocos objetos que funciona bien en un campeón es de forma exclusiva por ejemplo pues el doctor mundo garen campeones que se basan mucho en vida pues fijaros esta armadura de guarno nos da un puñado gigantesco de vida nos da reje por regeneración porcentual de vida y además pues luego hace que es cuando estamos fuera de combate pues se nos regenerará vida de forma bastante bastante rápida bien pues este objeto obviamente un mundo funciona muy bien y el último sería en función de lo que tengamos delante yo aquí he puesto randuin suponiendo que tengamos delante pues gente con críticos a de cés y asus etcétera que necesitamos la malla de espinas pues metemos malla de espinas por aquí de último ítem que ellos tienen más resistencia mágica porque eso tienen a pez fideados y son muy fuertes pues meteríamos una fuerza naturaleza o si queremos reforzar nuestros a pez una máscara bisal a pesar de que perderíamos el extremana el último ítem yo este os lo dejaría un poco en función de lo que necesita la partida de acuerdo es algo que va un poco en función de cómo se está dando la partida que se ha fideado más cuál es vuestra principal amenaza y demás siempre obviamente siempre valoraría las opciones entre o bien randuin en función como he hecho de los críticos o bien malla de espinas si lo necesita necesitamos porque tienen muchos autoataques es decir muchos enemigos que hacen daño por otro ataques o fuerza naturaleza pues para responder a más amenazas de ap por otra parte deciros que la malla de espinas en algunos machos obviamente os viene muy bien si os hacéis el chalequito de zarzas de forma muy temprana tipo contra fioras renekton darius funciona bien hacer es el chalequito chiquitito vale es decir este ítem que lo tenemos aquí lo tengo justo el chaleco de zarzas vale eso funcionaría extremadamente bien eso no significa que os dejéis este ítem para el último si estáis en un matchup de este estilo o lo will ya es al principio del todo y vamos a tener esa mejora y ya lo termináis luego más adelante lo que os interesa es la pasiva y la ganaría es por al tener el mini ítem bien una vez dicho esto voy a explicar las runas vamos a los hechizos y ahora iremos con una pequeña variable que podemos meter por ahí en cuanto a las runas vamos a utilizar las ganas del inmortal como podéis ver las ganas del inmortal precisamente tiene curación donde tu vida máxima veis que hace un año adicional en función de la vida máxima estamos haciendo un mundo con muchísima cantidad de vida pues obviamente las ganas del inmortal va excepcionalmente bien aquí hay dos opciones debilidad o brutal debilidad teniendo en cuenta que ese es un campeón que vais a estar constantemente lanzando serruchos y provocando un slow pues oye funciona la verdad que estupendamente bien que no que quise optar por algo más sencillito pues cogéis y le metéis brutal y ya está de acuerdo por otra parte aquí tendríamos el el capazón adaptable si lo si os gusta algo muy sencillo o incluso podríamos meterle el condicionamiento de acuerdo si os dais cuenta digamos que sería como la versión de esa vecina tormenta pero en versión defensiva nos da armadura y existencia mágica adicionales después de cinco minutos de partida y dos de armadura y existencia mágica pues adicionales cada dos minutos va escalando no pues si lo queréis poner pues oye un extra de tanqueito que vais a ir ganando que cuanto más se alarga la partida más os va a dar y por último vais a tener en este caso si vais a línea el goloso pues si vais a jungla le metéis mente maestra con eso no hay problema también es verdad que si vais a si vais a jungla pues os recomendaría brutal en verdad debilidad va a tener un extra por ahí de poder más daño inicialmente para poder limpiar un poquito más vale en los hechizos pues destello prender si vais a línea destello barrera si vais a línea depende lo que tengáis por ahí delante como sea vuestro estilo de juego y si vais a la jungla pues obviamente pues el destello aplastar el destello vamos el hechicito de jungla vale su aplastar bien y ahora vamos a meternos con alguna variable sacó alguna variable sinceramente chicos la única variable que contemplaría será que sería quitar la armadura de warm up si es que nos gusta o nos convence ya os digo que es un ítem que funciona no hay posiblemente otro campeón en el que funcione mejor la armadura de warm up con lo cual yo lo recomendaría pero teniendo en cuenta que es lo que es lo que os decía teniendo en cuenta que todo el mundo consigue oye pues para ir unos cuantos bonus de daño de ad podríamos meter algún objeto teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de objetos se buildean siguiendo pues algunas órdenes algunos órdenes lógicos de cosas no qué objeto sería un objeto que funcionará bien en muchas situaciones como en este caso y que no necesitamos hacer por ejemplo tres ítems de crítico pues sí chicos la fuerza de la trinidad podríamos hacer esto porque pues porque nos da cosas que en verdad nos funcionan nos da más velocidad de movimiento nos da vida nos da un extra daño de ataque nos da velocidad de ataque nos da más velocidad habilidades que nos viene muy bien tenemos por aquí fijaros que tras cada serrucho tras cada habilidad podríamos meter un golpe más fuerte con la hoja encantada con lo cual no funcionaría muy bien esto desde luego es una variante en la que podéis utilizar que si os gusta si queréis darle un toque más picante a la build pues sinceramente os puede funcionar como digo es una de las variables en caso de que no queráis llevar la warmoj en este caso yo siempre estaría por la warmoj pero la verdad que está muy pero que muy bien de esta manera así que chicos una vez visto la build vamos a meternos de lleno en el orden de leveo de habilidades y para ir cerrando chicos y chicas esta sanguía vamos a meternos con el orden de habilidades que tenemos que realizar para sacar el máximo partido a doctor mundo en este caso como siempre ya sabéis va a aparecer aquí sobre impreso en pantalla le daremos un punto la ultimate siempre que podamos ya sabéis esto es algo muy típico y lo que haremos será después 1 3 y 2 ya sabéis siempre que podamos ultimate 1 3 y 2 pues bien esto es la verdad que ha sido todo con doctor mundo como podéis ver tiene pequeños cambios que oye sobre todo afectan más que nada a un poco a su jugabilidad es decir a cómo funciona el kit de habilidades de doctor mundo sinceramente lo que es la build y demás como podéis comprobar pues realmente salvo este cambio tan picantoso aquí de la trinidad no por darle un poquito un enfoque más agresivo no hay nada de cambios es una build completamente de full tanque y se tiene que adaptar a las necesidades de la partida teniendo en cuenta que hay tres core items que son los tres primeros pero la verdad es que en jugabilidad pues sí que ha cambiado algunas cositas y lo hacen un poquito más divertido y más interesante con la mecánica del vial etcétera así que espero que os haya servido de ayuda espero que podáis sacar el máximo partido a este pedazo de campeón también espero y deseo que destrozéis esos trolls en racket con el doctor mundo y los atropelléis con este pedazo de saco de vida espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima ¡Suscríbete!